Por ahí escuché un ruidito Por ahí escuché una voz Por ahí viene un viejito El que se llama Santa Cruz Viene vestido de rojo Su barba es en blanco y gris Y trae su costalito Todo para repartir Alegria, felicidad Un cariño muy sincero Un recuerdo verdadero Porque viene Navidad Por ahí escuché un ruidito Por ahí escuché una voz Por ahí viene un viejito Que se llama Santa Cruz ¿A dónde irá Santa Cruz? Con sus manitas tan frías A dejarnos alegrías ¿Algún día regresará? ¿Algún día regresará? Cuando vuelva Navidad En un año volverá Cuando vuelva Navidad Mil regalos te traerá Cuando vuelva Navidad Alegria y felicidad Alegria y felicidad Cuando vuelva Navidad Jo, 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 jo Gracias por ver el video.